Saludito 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 Por el que me ves con peche, los rifles los tengo por fuera Es por el que tengo enemigo, pero te voy a dar cariño Escucha mamacita lo que te di Si tu madre me dice no podrá, al contrario Ya no quiero sin dedicar, no es nada malo, échame la mano Si no, no respondo y mañana te andaré a buscar Hay que avistar la hielera, que traigan al fuego que hay guerra Esta noche no es verdad, pa' que sepa que me gusta y me encanta Si me traes arrastrando las patas Andale, pues ya que estamos complaciendo por acá, arrastrando las patas Para el compa Yuli, para Lalito y Jesús que nos acompañan también ¿Dónde están? Yoni, mi compa Yoni, sale pues Arre pues ahí nos hace una señita compa Omar Ahí nos van a hacer una señita porque nos vamos a volar todos Vamos a querer tocar toda la noche La busión de fierro Eso, sale para toda la raza bailadora compa A ver como nos sale, andamos malito la voz ahorita, pero Arr, ande, ande